¿Cómo están mi gente bella? Bienvenidas una vez más al vlog de Kika. Hace un par de semanas vieron mi video de cómo hacer ejercicios en casa, ¿cierto? Y como lo creí, fue todo un hit. Así que hoy vamos a hacer ejercicios en casa, volumen 2, pero con su pareja. Georgie Boy, ven para que todos mis followers te conozcan. ¿Qué te pasó? Georgie Boy, ¿qué te pasó? Estamos en el 2018. ¿Qué es esto? Mi bella, les quiero presentar a mi Georgie Boy. Es el más guapo, el más bello. Aunque no sepa vestirse en ocasión, pero bueno. Es el más bello, ¿cierto? Hola a todos. Soy Georgie. Bueno, ahora vamos a empezar con la rutina de pareja para hacer en casa. ¿Estás listo? A mí es que lo del ejercicio no se me va a dar muy bien. No tengo buena condición. Ay, no te preocupes, mi vida. Van a ser muy fáciles. No te preocupes. ¿Estás listo? ¡Listo! Vamos a iniciar con unas zancadas, agarrándonos de las manos de nuestro gran amor. Después, sin soltarnos las manos, haremos una serie de sentadillas. Siempre bajando al mismo tiempo que nuestra pareja. O por lo menos, al menos intentándolo. En el tercer ejercicio, haremos abdominales y qué mejor motivación para hacerla que encontrarte con tu media naranja en el medio. Recuerden que el amor es un gran motivante y siempre nos dará la energía que necesitamos para realizar cualquier cosa. Último, haremos una lagartiga apoyándonos con las rodillas y chocando las manos con nuestro equipo en completa sincronía. Y bueno, mis bellas, como vieron, estos ejercicios están súper fáciles. En estos ejercicios, disfrutan con su pareja, se la pasan riquísimo. Están súper fáciles y llegan a amarse más. Y aparte, la pasan súper chévere. Y lo más importante de todo, es que terminan en los brazos de su gran amor. ¡Ay! ¡Yo aquí voy! Discúlpenlo, está un poquitico cansadito. Ya vieron que a los ejercicios les costó un poquito de trabajo. Bueno, mis bellas, me despido. Pero no se olviden de suscribirse y ponerle like al video, ¿eh? Love you. Georgie, voy.